El descubrimiento, el que han hecho en Italia un barco romano de hace 2000 años. Este navío está a 92 metros de profundidad y los expertos han usado un robot para poder captar estas imágenes encontrando decenas de ánforas romanas para guardar el vino. Ahí están, esas jarritas, ahí es donde se guardaba el vino. Esta embarcación fue descubierta durante una expedición de reconocimiento submarino de la Agencia Regional de Protección del Medio Ambiente. Los expertos esperan que el nuevo descubrimiento pueda arrojar más luces sobre las frutas marítimas utilizadas en la antigüedad y revelar, por supuesto, los secretos del comercio del buen vino durante este periodo de la historia.